¡Suscríbete al canal! ¡Ueeh! ¡Venga ya! ¡Hola! ¡Joder! ¡Ueh! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Más cosas, por favor! ¡Más cosas! ¡Venga ya hay para abrir una puerta! ¡Tengo que llegar corriendo hasta ahí! ¡Tengo que llegar corriendo hasta ahí! ¡Si hace falta atraer todos los perros! Da igual, si a los perros los mato un espalazo ¡Ah! ¡Todo el camino otra vez! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que realmente no es mucho! Pero, no sé ¡A ver! 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 ¡A ver un poquito del caballero! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Me lo cargo! ¡Pero! ¡Pero! ¡En otro lado! ¡Donde no es el arquero! ¡Ah! ¡No está! O sea! O sea, si lo matas una vez ya no... Ya no aparece, ¿o qué? O no, vale O no A caballo relagado Le ha regalado Sí, vale El de las flechas también O el de las flechas no Mira, ahí viene Ahí viene ¡Ahí vienen! Voy a ir corriendo, ¿eh? Voy a ir corriendo, corriendo a... A la palanca esa Esa también Vale ¡Ah no! ¡Esto es un ascensor! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! Mira, ves, ahí está la puerta Ahí está la puerta, tío Es que no me ha dado tiempo Pero ¿cuántos de esos hechiceros hay? ¿Cuántos de esos hechiceros hay en todo el camino? ¿En serio? No me ha dado... Pollo Gamer, gracias por el follow Pero ¿cuántos de esos...? Es que en serio, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Ehh! ¡Ninguno! Es la primera partida Es la... Es la primera vez que juego Dark Souls 3 Vale, a ver Sí, 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 pollo, o sea No sé ni lo que me espera en este boss No sé ni lo que habrá Ni lo que será No, 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 mejor no, mejor no Bueno, algunas cosas ya me han espoileado, eh Como por ejemplo Como por ejemplo que hay un... Me cago en la madre que los parió Como por ejemplo que hay un... Que hay un... Una espada de magos Eso sí que me interesa, la verdad Pero, no, que sí, pero me refiero Que esa, que hay una aquí también en el Souls Pero no me han dicho dónde está Eso sí que es verdad O sea, en el momento en el que... Míralo, si está aquí Hola Le jodió la siesta Pero cuántos hay He subiendo esa escalera, ¿verdad que sí? ¿Dónde está el boss? Una pregunta ¿Qué pregunta, pollo? ¿Qué pregunta? Mago Sí, mago A ver, espérate Que no sé dónde está ¿Qué puerta es esta? Vale, yo ya sé cuál es No sé lo que... Espérate, espérate ¿Qué puerta es esta? ¿Dónde estoy? Ah, vale Vale, vale Ya sé Ya sé qué puerta es Vale, vale, vale Vale, vale Ol, 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 a todo lo que hay aquí Pero corre Corre, corre, corre Corre Esa aquí Esa aquí Esa aquí Esa aquí Esa... No No A ver, a ver ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Pontífice Es un caballero negro ¿No? ¡Ostia! ¡Ostia! Vale, vale, vale Vale, vale El mejor boss Vale Que va con dos espadas encantadas El pavo Hablando de eso Mira, aprovechando Aprovechando Me recomendaríais Eh... ¿Cómo se dice esto? Lo de poner las piedras estas Has matado a la bailarina ¿Qué bailarina? No No, qué bailarina Eh... Las piedras estas Que ahora no me acuerdo Cómo se llaman Que están por... No Estas Estas gemas ¿Me recomendaríais Ponérselas a esta arma Que tengo? ¿Alguna? ¿Qué hago? No le voy Ah, no, espérate Sí, sí Porque ahora he abierto La otra puerta Puedo ir a la otra hoguera Es verdad ¡Hostia! Ah, ¿te refieres Al boss secreto? Al NPC este Que si le metes Un espadazo Se convierte en un boss No lo he matado aún Es opcional, ¿no? Sí, esa No, no la he matado La gema pesada ¿La tengo? Esta Le meto una de estas Para crear un arma Pero eso es para crear Un arma ¿No? Ah, claro, no Para crear un arma pesada Mafilada Refinada Pero usa la mágica Ya que eres maga Claro, es que esta espada Me la cambiaré En cuanto En cuanto En cuanto consiga la espada De mago Que no sé No sé dónde estará Ya me avisáis vosotros Cuando llegue Me voy a cambiar Esta espada Por eso tampoco Le quiero dedicar ahí ¿Sabes? Ah, espérate Casi me tiro Claro, es verdad que ahora están los perros Y está todo esto Es verdad Es verdad Es verdad que ahora está todo esta mierda Aquí es verdad Corre, 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 corre No era lo que he dicho antes ¿A qué te refieres? Ah, de todo lo que has dicho A todos Si no recuerdo mal La espada me va a gustar por ahí Ah, vale, vale Vale He vuelto Hola Qué bonito es tu sitio Muy bonito Hola Fácil el boss A ver Estoy esquivando fatal Estoy esquivando fatal Es muy fácil esquivarlo, eh Eso sí que es verdad Eso es verdad, eh O sea, es muy fácil esquivar este boss Lo que pasa es que yo estoy esquivando fatal Eso es verdad Porque antes Que ha sido la primera vez Que me he enfrentado a él Le he metido dos espalazos O sea, sin apenas Haberme costado nada O sea que Sí Sí, la verdad es que este boss No Que tiene más faz No Es como Es como Es como Los gemelos estos Tiene otra fase No me jodas, eh Lo que me costó de los gemelos Que me lo tuve que pasar fuera de cámara Porque, uff No, pero yo creo que este me lo hago, eh Yo creo que este me lo hago Es más, voy a preparar esto Bueno, los gemelos Ya sabes Los, ya sabes El clon Los clones Lo de los clones Que lo llaman así gemelos Vosotros Sí, creo que se llaman así Que Fer Que Fer me dio una recomendación Un truco Un trucazo Voy a poner en práctica El truco que me recomendó Fer La última vez A ver si funciona Espera un momento Antes quiero hacer una cosa, eh Me he equivocado de botón No pasa nada No veo ni mucha diferencia, eh No veo ni mucha diferencia, eh No se puede hacer aún No Los ataques Estoy esquivando fatal Estoy esquivando fatal No he puesto en práctica lo que me dijo Fer No he puesto en práctica lo que me dijo Fer Se me ha olvidado Se me ha olvidado Estaba pendiente de mirar a ver los ataques que tenía este hombre Y se me ha olvidado hacer lo que dijo Fer Eso de esquivar todo el rato hacia adelante En plan, de esquivar así todo el rato Que me funcionó Me funcionó con los caminantes del abismo Con eso me funcionó Hostia, he saltado sin querer He saltado sin querer No era mi intención Fuera del boss, mata a los caballeros Que caballero Bueno, mierda que me he equivocado No me hagáis caso Da igual, luego me lo dices Cuando me mate Porque me volverá a matar Me volverá a matar Luego me lo dices, pollo Cuando vuelva atrás a la boquera Ah Hola, hola, hola Madre mía Vale Volta a la boquera ¿A qué caballeros os referís? ¿A qué caballeros os referís? Ah, ya sé A qué os referís Creo que ya sé a qué os referís Creo que ya sé a qué os referís Esto no No, esto no Es por aquí, ¿verdad? O sea, puedo abrir esa puerta de ahí, ¿verdad? ¿Que puedo abrirla? ¿Esa puerta de ahí? Ah, sí, mira Vale, ya lo ve Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Sí, sí Vale, vale Vale, vale La soja del boss ¿Cómo? Míralo Míralo ¡Hay otro! Míralo Vale ¿Y aquí qué hay? Ascua ¿Y ya que he despejado esto? ¿Vas a jugar los DLCs? Pues no lo sé, la verdad No lo sé Tenerlos los tengo Tenerlos los tengo Pero no lo sé Cómo mete este pavo No he dado He tardado demasiado He tardado demasiado Venga, ya sí le he dado A la B Menos mal que ha abierto el atajo Menos mal que ha abierto el atajo No lo sé No lo sé No me dices A ver, mi amigo ¡Hala, hala, hala! Estoy esquivando como el culo, ¿eh? No me acabo de pillar ese ataque Madre mía, y me decís que tiene dos fases este boss Hostia, voy a llorar sangre Voy a llorar sangre ¿Cómo? ¿Caídos de estos? ¿Cómo caídos de estos? ¿Qué dices? Spoilers, voy a llorar Me quiero pegar un tiro ahora mismo, la verdad Si me acabo más Espérate un momento Pero ¿Qué dices? Ni de puta coña ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? El mando O sea, te refieres a El PC con mando Te refieres a eso, ¿no? Venga ya Venga ya, hombre ¿Cuántos ataques tienes? Es imposible modificar esto ¿Qué cojones, tío? Yo intento ir hacia la parte del centro Porque es más abierta Y no hay cosas de por medio Pero joder Es que en serio Es que me estoy andando de cabeza, ¿eh? Contra él una y otra vez ¿Qué risa? Si llega la segunda fase Sí Qué gracia La verdad que sí, ¿eh? Eh, no lo creo No, no, no hay una tercera No cuela No cuela No cuela No cuela Que me voy a la tercera Me equivoqué Me quería darle la B Pero ¿y ese ataque, colega? No Lo que cuando ya me da un golpe Cuando ya me da un golpe Y me stunea Pues entro en pánico Entro en pánico Y empiezo a darle a la B un montón Gracias, David Gracias Gracias Espérate Está más fácil Ya, porque tienes las armas Esto Bueno Pero los enemigos Son más difíciles, ¿verdad? Que no la acabo de pillar Tío No la acabo de pillar No la acabo de pillar Los ataques de este hombre No la acabo de pillar Gracias Espérate, no Mierda, se me ha olvidado encantar el arma No pasa nada Joder, siempre tiene que poner Siempre tiene que empezar a atacar cuando me estoy curando, tío O sea, espero un rato Para ver, venga, voy a esperar un rato para que ataque Y ya cuando ataque, me curo Cuando veo que pasa un rato y no ataca, bueno, me voy a curar Y justamente cuando me curo, ataca O sea, es como, no sé Su cadáver Desaparecerá o se quedará ahí Porque quiero hacerle cibaja a ese cadáver Y es algo personal Es que no pillo los ataques, en serio No pillo los ataques No pillo el patrón No pillo el patrón de habilidades de este hombre O sea, os lo juro, ¿eh? No pillo ni uno Baila con él Sí En eso estaba pensando Su patrón es suave Mis huevos sí que son suaves No pillo el patrón es suave Sí, vale O sea, sí Uno de los más suaves Cuando hace 360 Sí, uno de los más suaves O sea No, en serio ¿Cómo puede ser uno de los más suaves Un... Sí, sí.